Un proyecto urbanístico de ciudad está en todos lados hace más de tres años que yo tengo los proyectos pendientes para justamente reglamentar la subdivisión y los loteos más de tres años que pasa por el consejo eso todos los años se vence porque, repito, todos los proyectos que se presentan en el consejo duran un año y tienen de vigencia después pasa en el archivo hay que volverlos a hacer entonces pasa lo mismo, tres años presentando ese proyecto pero todo el mundo quiere hacer un proyecto urbanístico para la ciudad y tienen algo para discutir en tres años yo no sé si lo miraron no lo digo con otros concejales porque lo están acompañando entonces uno se encuentra con toda esta cuestión la verdad no deja de ser ¿pero es responsabilidad de la oposición solamente de los concejales del oficialismo? ¿no lo pueden tratar? ¿no lo pueden tomar como para presentarlo en la sesión del consejo? está presentado y lleva a nuestros concejales están alineados automáticamente para acompañarlo pero nosotros no decidimos la votación tres y tres, tres a favor, tres en contra hay un presidente que desempata en contra y después del 2011 tenemos la presidencia en contra si bien sale por sorteo entonces todas estas cuestiones no salen todas estas cuestiones se demoran entonces yo que le digo a la dirección de vivienda cuando me dicen che, intendente de San Carlos ¿qué esperamos para titularizar las viviendas? y yo estoy esperando la ordenanza y yo llevo un año esperándola y se me venció el proyecto y la voy a presentar de nuevo ¿no puede eludir la ordenanza? no, porque la ordenanza te autoriza firmar el convenio son los requisitos que tenemos que hacer para todas estas cuestiones tampoco hay que olvidar el consejo municipal si el funcionamiento del sistema democrático hace con un departamento ejecutivo y un consejo que legisla o en este caso da las autorizaciones no, pregunto porque tal vez se podría hacer por decreto no, no, eso de bonar por decreto era de otras épocas no, de necesidad de organización no, a mí me pidió una ordenanza yo envío el proyecto la ley es clara es una ley provincial que faculta a firmar con la dirección provincial de vivienda bueno, no se hace y pasa y pasó y pasó entonces, pero después claro no, sí no hay gestión ante vivienda vio cómo es esto, ¿no? pero bueno todos mediáticamente entonces uno encuentra producción local mire, le voy a traer una perlita voy a traer del recuerdo una perlita cuando hablan de favorecer la producción local y cómo ciertas mentalidades del pasado no se han ido todavía, ¿no? ¿de quién habla eso de producción local? mire, esto es un proyecto de minuto de comunicación que en su momento lo ingresaron el concejal Bertosi y la concejal Bernard cuando estaba en mandato fecha 3 de octubre del año 2011 bajo nota 8151-11 que es este sí, después se lo dejo está en el Consejo de Información Pública usted ve que sobre calle Escalabrín y Ortiz había desviado ese tránsito pesado y la prolongación del año de julio ahora se está construyendo una empresa bueno, esa empresa en el 2011 se comenzó a trabajar se le dio la autorización de uso del suelo inclusive con cierta maquinaria municipal que se le alquilaba se comenzó a a levantar el terreno bueno, acá los concejales de la Unión Cívica Radical que salieron pidiendo acá que se clausure porque ellos decían que era un basural y acá lo dice claro que puede observarse a simple vista la existencia es frecuente ver camiones municipales en la zona y puede verse que el ingreso del preio es frecuentado utilizado por vehículos pesados y va a la motoniveladora justamente trabajando ¿para qué? para que se radique una empresa una empresa constructora de viviendas prefabricadas que estaba en San Guerrero en Balsace que traía acá bueno, ¿cuál era la visión? esa visión de la producción local que tenían los concejales de la UCR clausurarlo ponerle multas echarlos echarlos porque es un basural entonces esa es la visión de la producción local del crecimiento de San Carlos o sea no se les ha ido la mentalidad de que hay que echar a la gente que hay que perseguirla y todas esas cuestiones eso es preocupante eso es preocupante que no se pueda salir de eso pero después sí todos están de acuerdo con la producción local entonces uno va acá propuesta creación de la área industrial bueno, sí, sí fue un mensaje que yo mandé dos años me demoro también para que salga del área industrial ya mandé el otro mensaje de la comisión promotora para el área industrial todavía no se está tratando no ha habido ni siquiera una reunión conjunta nada para poder hablarlo yo entiendo que las campañas nos saca a todos a veces de la gestión del día a día entonces uno ve estas cosas entonces sigue preocupando que solamente sea la crítica y el cuestionamiento o propuesta que se sabe que son irrealizables desde el punto de vista de un concejal por ejemplo bueno, lo que estoy diciendo o sea ningún concejal por sí va a ser pavimento porque ahora todas quieren un plan de pavimento pero siguen ayer se votó otra ampliación de pavimento pero siempre con esa idea tanto de Bertoz y Perini que el pavimento salga más caro para el vecino que la municipalidad no esté en condiciones de resolver yo leo el otro día hasta con broma voy a tener que una municipalidad de cuatro o cinco pisos porque quieren crear secretarías de esto secretarios de promoción ambiental subdirectores de cultura de medio ambiente o sea direcciones secretarías no va a entrar todo el personal jerárquico que quieren colocar cuando lo que se trata es de trabajar en conjunto no pero crear el instituto de vivienda la dirección municipal de esto la secretaría del otro el secretario de aquello el secretario de otro a cargo cuando lo que se trata es de trabajar en conjunto ve cosas que no o sea está bien forma parte de la conclusión y sé que es la picaresca siempre de las campañas electorales la de prometer prometer que yo te voy a conseguir esto prometer que vas a tener esto y sabemos que si no lo podemos trabajar en conjunto no se va a hacer y uno lo que ve a la hora de trabajar en conjunto que lo único que tiene es crítica una persona con mentalidad negativa no ayuda una persona que lo único que sabe es criticar quejarse y oponerse no se puede trabajar en conjunto no se puede trabajar en conjunto no se puede trabajar en conjunto